Cuéntenos, regresa la semana, bueno, era la semana, yo te le llamo la semana. Sí, le vamos a llamar la semana un rato, pero vuelve el evento emblemático de la comunidad gay del Choco al Choco. Es decir, la Semana Cultural Lésbica Gay, a partir de 2011 cambia de nombre, se llama ahora Festival Internacional de la Diversidad Sexual, para hacerlo todavía un poco más influyente, más plural, y para que pueda integrar a todas las expresiones identitarias de los diferentes tipos de sexualidad que hay en el país, que se expresan a través del arte. Bueno, junio vuelve a ser para la comunidad gay, y bueno, hay que consultar la programación porque es muy variada, vuelve a haber artes plásticas, teatro, música, danza, conferencias, talleres, Es una actividad muy diversa, muy variada, y está abierta de nuevo las instalaciones del Museo Universitario del Choco para la comunidad lésbica gay, a través del FIT, Festival Internacional de la Diversidad Sexual. Están todos invitados. Muchas gracias. ¿Qué implica para la Universidad Nacional, y en particular para el Choco, esta actividad? Bueno, pues es una manifestación de los valores con los que se rige la universidad, en donde se privilegia el respeto, la libertad de expresión, la pluralidad de ideas, y pues los valores fundamentales que rigen a la Universidad Nacional Autónoma. Muchas gracias. Gracias.